El chamaquito primero, fue futbolero, luego busguero, fue el vino del cero, para ser sincero, y ahora parcero, nací en alguero, nada espero, pero... Jugar fucho me encanta, el chamaquito hoy vive de tomar fanta, andando en la calle juega mucho en la cancha, balones y latas, tengo lo que quiera, jugar fucho a mi me encanta, Meter goles me encanta, me gusta, la gente me busca, dicen que allá afuera doña, pero ya me busca, pero no se luzcan, que nada me asusta, que abre su ventana, pero neta fue su culpa, mis compas me preguntaron, que por qué yo la quebré, hoy le digo a todos ellos, si un día volvieran a ser, no dudaría, sin dudas remataría, ni cabeza ni chilena de volea la agarraría, Y a conarse compartido, pase centros y penales, con el vale dulces, papas, nieves y molletes, me como una pizza, mi jefa le dio risa, yo soy como Messi, de grande me voy pa' Suiza, jugando hasta FIFA con el ojo rojo y risa, en línea con mis compas, armando la reta a prisa, revisa la agenda, yo juego todo el día, y ahora que he fregado, te voy a tener envidia, envidia, soy su compa Marcelo, me siguen en TikTok, lucha, chao, que locochón.